Hay 90, 90 y pico de proyectos en el mundo abocados hoy día al desarrollo de vacunas. Y cinco de esos proyectos pasaron ya a lo que es la fase 1, donde en persona se inocula la vacuna y examinas dos cosas, que sea seguro y que sea inmunogénica, es decir, que levante la producción de anticuerpos. Y las experiencias previas desarrolladas en monos han dado resultados satisfactorios. Yo realmente creo que la perspectiva de una vacuna es factible, será a fin de año, será en el primer trimestre, pero es un horizonte que tenemos planteado seriamente. Israel anunció que estaba patentando ya la vacuna. ¿Esto qué significa? ¿Está más avanzada? Significa que ya hicieron las pruebas experimentales, hicieron las primeras pruebas en seres humanos, no es tóxica, es inmunogénica, hay que avanzar hacia una fase 2 y una fase 3. Pero si es efectiva, digamos. Es efectiva, pero hay seguridad, hay relativa seguridad. Hay algunas compañías que incluso antes de completar ya han empezado a producir grandes stocks de millones de dosis, en la perspectiva de que ellos confían en que esto funcione. Si no funciona, la tiran a la basura, evidentemente. Ahora, ¿cuánto podría tardar en llegar, una vez que se encuentra finalmente, se patenta, se empiezan a producir, digamos, en gran cantidad de unidades, ¿cuánto podría tardar en llegar a la Argentina? El asunto es que se están empleando distintas estrategias para hacer las vacunas, y cada estrategia demanda un tiempo particular. Pero con los avances tecnológicos, uno podría pensar que en tres meses, cuatro meses, se podría escalar la producción para cubrir centenares de millones de dosis. O sea, obviamente siempre siendo cautos, si el escenario, ojalá sea bueno como se está planteando, a fin de año estaría confirmada la vacuna, se estaría llegando al mundo, digamos, en mayo, abril, mayo. Es una perspectiva, no hay seguridad. Por eso siento cautos. En todos los lugares, en Europa, en Estados Unidos, en Israel, en Argentina, en el Instituto Malbran, lo que ha hecho es secuenciar el genoma del virus. El virus cambia. Esos cambios hasta ahora no han dicho que una vacuna desarrollada en Estados Unidos o Europa no nos contendría a nosotros. El COVID-19, las diferentes familias, las mata igual la misma vacuna. Se protege igual, a diferencia de otros virus que cambian muchísimo, muchísimo más como el virus de la menor deficiencia humana, el HIV.